Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tirarte, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás, yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones, pero pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Uno chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Mi first time I saw your face, deep in a me heart girl, you take a big place And the way you, you wind your waist, mesmerizing, you me want chase Girl, you take over my head space, longest nights and the longest days Girl, I wanna know what you breathe, I wanna know what you feel about me baby I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on me baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl, me say please don't tease I get up in the air, blood capillaries, and make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Yeah, yo que ni miro a ese loco si no tirarte Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube, por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo Quieres estar, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Uno chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Mi first time I saw your face Deep in my heart, girl, you take a big place and Do it, yo, you wind your waist Mesmerizing, you me want chase, girl You take over my space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Yeah, yo que ni miro a ese loco si no tirarte Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube, por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere estar Yeah, yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Un ocho ahorita en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Me first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And the way how you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Ya no te sientas solita, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pones caliente Ese man, ese huevo, quieres ayer Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Uno chorto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place The way of your wine, your waste, mesmerizing, you make one chase Girl, you take over my estate, longest nights and the longest days Girl, I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories, with you baby girl, me say please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Yo que ni miro a ese loco, si no tirarte Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vérte Ahora me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Mi first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you me want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what degree I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Y yo te quiero, por ti daría la vida, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poli sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo, quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Me first time I saw your face, deep in a me heart girl You take a big place and, do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you me want chase girl You take over my head space, longest nights and the longest days girl I wanna know what you breathe, I wanna know what you feel about me baby I wanna know, wanna see, sexy body when you bring it on me baby Yeah, I wanna make you believe, love you more than all my love burning cheese And I wanna make memories, with you baby girl, me say please don't tease I get up in a year, blood capillaries, and make families, that's the way I see it girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese lo hago sino tirarte, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echan poliescal Lo que siento por ti me sube por la pérdida Me pones caliente, ma' ese huevo quiere estar, yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in a me heart girl, you take a big place And you wear your, your wine your waist Mesmerizing you, me want chase girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know what you see Sexy body, why you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese logo sino tirarte Yeah, niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poli sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente Ma' ese huevo quiere estar, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una hooka y unos blones Perno pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde se de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in the heart girl, you take a big place and The way how you wind your waist Mesmerizing, you may want chase girl You take over my head space, longest nights and the longest days Girl, I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know what to see, sexy body, why you bring it on me baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese logo Si no tirarte Yeah, niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube Por la pérterra me pones caliente Más ese huevo Quieres ayer Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde Se de las cuatro Unos chorritos en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart, girl You take a big place and Do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl Me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families That's the way I see, girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Yo que ni miro a ese logo Si no tirarte Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar en poliescar Lo que siento por ti Me sube por la vérte Pero me pone caliente Ma' ese huevo Quiere estar, yeah Yo te dió mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde se de las cuatro Unos chorritos en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Mi first time I saw your face Peeping a mi heart Girl You take a big place And The way you You wind your waist Mesmerizing You may want chase Girl You take over My head space Longest nights And the longest days Girl I wanna know What the grief I wanna know What you feel About me Baby I wanna know Wanna see Sexy body Why you bring it on me Baby I wanna make you believe Love you more Than all my love Burning cheese And I wanna make memories With you baby girl Me say Please don't tease I get up in a year Blood capillaries And make families That's the way I see Girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby Girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo No iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese logo Sino tirarte Yeah Niña Niña bonita Que vas a hacer Nos vemos ahorita Llegaste rota Llegaste rota Y yo te cuide Hago de todo Por esa nalguita Baby Girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby Girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar en poliesca Lo que siento por ti Me sube por la vértebra Me pones caliente Ma' ese huevo Quieres salir Yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca Y unos blones Perno pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde se de las cuatro Unos chorritos En la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa' el guayabo Y nos vamos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita No first time I saw your face Deep in a me heart Girl You take a big place And do a yo You wind your waist Mesmerizing You make one chase Girl You take over my head space Longest nights And the longest days Girl I wanna know I wanna know I wanna know What you feel About me Baby I wanna know Wanna see Sexy body While you bring it On me Baby I wanna make you Believe Love you more Than all my love Burning cheese And I wanna make memories With you baby Girl Me say Please don't tease I get up in the air Blood capillaries And make families That's the way I see Girl Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo No iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese logo Si no tirarte Yeah Niña bonita Que vas a hacer Nos vemos ahorita Llegaste rota Y yo te cuide Hago de todo Por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar en Poli Sky Lo que siento por ti Me sube por la vérte Ahora me pones caliente Ma' ese huevo Quieres salir Yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca Y unos blones Perno pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde se de las cuatro Un ocho ruto En la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayao Y nos damos Pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Mi first time I saw your face Deep in the heart Girl you take a big place And Do a yo You wind your waist Mesmerizing You me want chase Girl You take over my estate Longest nights And the longest days Girl I wanna know What to breathe I wanna know What you feel about me Baby I wanna know Wanna see Sexy body Why you bring it on me Baby I wanna make you believe Love you more than all my love Burning cheese And I wanna make memories With you baby girl Me say please don't tease I get up in the air Blood capillaries And make families Baby that's the way I see Girl Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Ya no te sientas solita Yo que ni miro a ese logo Si no tirarte Niña bonita Que vas a hacer Nos vemos ahorita Llegaste rota Y yo te cuide Hago de todo Por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar en poliesca Lo que siento por ti Me sube por la vérte Ahora me pones caliente Ma' ese huevo Quieres ayer Yo te dios mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca Y unos blones Pues no pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde se de las cuatro Unos chorritos En la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart Girl, you take a big place And Do it all your wine Your waste Mesmerizing You me want to chase Girl, you take over my It's Something in my body Tells me That I have to stop Loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Estos ares Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Hey There's no way Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya Cause I don't need ya I don't need ya No What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Yeah There's no way No Longest nights and the longest days girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know what to see Sexy body while you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl Me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families That's the way I see it girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Yeah K Que ni miro a ese logo si no estirarte, yeah. Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuide. Hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar. Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente. Ma' ese huevo quiere salir, yeah. Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te traí un bikini, una hooka y unos blones. Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si no coge la tarde, ese es de las cuatro. Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos damos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. No first time I saw your face, deep into me heart girl you take a big place. And you wear your, you wind your waist, mesmerizing you me want chase girl. You take over my head space, longest nights and the longest days girl. I wanna know what you breathe, I wanna know what you feel about me baby. I wanna know what you see, sexy body while you bring it on me baby. I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees. And I wanna make memories, with you baby girl me say please don't tease. I get up in a year, blood capillaries and make families that's the way I see girl. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Alguien como yo no iba a enamorarse. Yeah. Yo que ni miro al celo hago, sino tirarte. Yeah. Niña bonita. ¿Qué vas' hacer, nos vemos ahorita? Llegaste rota, yo te cuide. Hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita, baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces, pero tú no estás, yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky, lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah. Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones, te traí un bikini, una hooka y unos blones, pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones, pa' ver si nos coge la tarde, ese es de las cuatro, unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro, nos damos una cervecita pa'l guayao y nos damos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. La first time I saw your face, deep in a me heart girl, you take a big place and, you wear your, you wind your waist, mesmerizing you, me want chase girl. You take over my head space, longest nights and the longest days girl. I wanna know what you breathe, I wanna know what you feel about me baby. I wanna know, wanna see, sexy body while you bring it on me baby. I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees. And I wanna make memories, with you baby girl, me say please don't tease. I get up in a year, blood capillaries, and make families, that's the way I see it girl. Si yo te quiero y tu me quieres, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Baby girl, no te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo un petite, toma mis manos, lol te amo yo. Ya ven, yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos. Me tu me siento, por ti daría la vida, toma mis manos, moverle la vida, toma mis manos, sin tener una tarifera, toma mis manos, solo una noche, mi hace, stage de la vida, toma mis manos. Sincronización Andrea Oroz 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 Si tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tirarte, yeah Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Mi first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place and The way you, you wind your waist Mesmerizing, you me want chase, girl You take over my estate Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know Gone, 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 gone I don't know where I'm going, 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 going But I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart, yeah Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't know this often Nauseous, nauseous, all these pills I'm laughing Cautious, cautious, with my heart, be cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin I don't wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby? I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Yo que ni miro a ese lo hago sino tirarte Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere estar, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Uno chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in a me heart girl you take a big place And you wear your your wine your waist Mesmerizing you me want chase girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know what you see Sexy body while you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families that's the way I see girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo me voy a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo sino tirarte, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echan poliescare Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si no coge la tarde, sé de las cuatro Uno chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No first time I saw your face Deep in a me heart girl, you take a big place and Do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see Sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees